vale vamos vamos a ver esta vamos a ver está la verdad detrás de los shows más odiados vilma 2 y take time guys go de helado oscuro f ay a mí me gusta el mejor juego de rol para todos los jugadores si te gustan las aventuras no te para mí los juegos debía ser mi mayor logro en cambio todos piensan que es basura una vez tuve una en la mentira pesadilla donde le hacían un rebudo horroroso a scooby-doo sin escudir de una comediante venida menos y que encima le habían aprobado una segunda temporada menos mal que chale quien se lo dice chale quien se lo dice es que ha regresado después de más de un año espérate ya le sacaron segunda temporada con su segunda temporada que es peor que la primera le sacaron ya según la temporada esta porquería espérate 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 a ver twitter mira tú ni siquiera está en tendencias lo que sí está en tendencias es meica no y no sé por qué pero la que está en tendencia es meica ahora vamos a ver el material que se ha liberado porque intentó ser una copia para adultos de tinta y tango en la primera serie animada que creó una fórmula específica para mantenerse relevante durante muchos años basando hola goyo sin el amor de sus como que ya si ya ya le sacaron en el odio de sus haters quien la mantendría promocionándose durante mucho tiempo y velva no sólo no la aprovechó sino que la terminó destruyendo y podría arruinar esta fórmula para siempre lo único que me alivia es que ahora ya no vamos a ser tan tontos de volver la popular y tendencia número uno en hbo max por hate washington verdad y mira vamos a ser sinceros la única razón de que esta puta serie haya haya generado los números que tuvo en su primera temporada simplemente era para ver si realmente era tan mala como se decía y pues ya que vimos que realmente es así de mala pues me sorprendería que hubieran idiota que se atreverían a ver la segunda temporada para ver si sigue siendo igual de mala me sorprendería me sorprendería bueno para quienes no se acuerdan de esta serie tienen esas que hombre suerte pues lo voy a castigar recordándoselas esta es una nueva concepción del universo de scooby-doo donde ahora la protagonista es velma quien además le han cambiado la raza y también sus ideologías políticas para volverlas de acorde a la co-creadora que se llama mindy calling una comediante que ya no encuentro porque esto me recuerda la que al ala ala a la que salía en the office o sea me recuerda a la que salía en the office e déjame ver déjame ver aquí está kelly cooper yo me diga que kelly cooper es la creadora de kelly cooper bilma eeeh 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 la productura ejecutiva de este proyecto y quien le da la voz al personaje principal es mini calling a quien conocemos como kelly cooper en the office ya decía yo que esta pendeja se me hacía conocido de algún lado y mira que en la serie lo odiaban ahora tiene sentido porque gracias a su esfuerzo me escapado del sótano de rock adiós trabajo en ello en en las series estadounidenses y por eso no es un self insert para ponerse en esta serie y como se imaginarán distrayendo totalmente de la trama serializada que intentaban contar era que había una serie de desvisiones en la escuela que cursaba el personaje principal y que ella quería resolver ese misterio porque conectaba con su pasado de alguna manera y es ahí cuando se conocen por primera vez todos los miembros de la pantalla de misterios s a al final terminan siendo irrelevantes justamente porque es percibido este personaje como alguien muy soberbio y como que todo le sale bien a pesar de hacer las cosas mal no es sólo eso sino que el tono de la serie que pretendía hacer resolver misterios y tener cierto suspenso pues no está es más una comedia haciendo referencias a la cultura pop y con humor bastante básico la atropellaron por negra bromita youtube bromita 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 la verdad ha caído mal en la audiencia y se marchó pero bueno que pero bueno que tan buena tiene la chepa que todo el mundo quiere comer youtube bromita bromita disclaimer ironía bromita 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 brom Mamada, eh Ay, bro ¿Cuándo será que los progres Los progres entiendan Que el auto Insertarte En una obra No la hace buena ¿Cuándo será que los progres Entiendan Ese hecho Tan fácil De Que es básico Vaya sorpresa ¿Y por qué dije que era una copia de Teen Titans Go? Pero mal hecha Porque realmente comparte todos esos puntos Que la serie de DC ha hecho bastante Bien, entre comillas Para volverse popular Bien Y por otro sector para que Muchas personas amen odiarla En cambio, la de Velma Todos odian su existencia No amamos odiarla Sino odiamos odiarla Que Teen Titans Go duela a quien le duela Es una serie polémica Pero es bastante exitosa Si no, no llevaría 11 años Siguiendo Bueno Estábamos hablando Literalmente Los canales de televisión Como Cartoon Network Que ya solo sacan pura serie Para niños chiquitos Y sin mencionar Que también la saturaron Hasta no más caber En emisión Y que es lo que volvió Y que le pueden sacar figuritas A cada dos por tres Vio esta serie tan popular Pues decisiones que harían enojar A los fans de la primera Por ejemplo Que se alejaron completamente Del material original Y muy distinto a lo que La mayoría piensa Esa no fue una decisión De los creadores de Teen Titans Go Sino de los ejecutivos de Warner Quienes le pidieron Que por favor No respeten ni el canon Y que se alejen totalmente De la serie original Y con eso lo que buscó No, pero que los mismos ejecutivos De mierda La cagaron Al hacer contrato Con otra Contraempresa De juguetes Para sacar Juguetes de Teen Titans Cuando ya tenían Un contrato Con otra empresa anterior Básicamente La cagaron por dinero Lo que acaban Era atraer a un público nuevo Que no tuviese que ver La serie original Funcionó Porque bastante gente joven Se unió Y la clave acá Era que sus capítulos Eran autoconclusivos O sea No había Una Serialización Graso error Que cometería Velma Que si quería contar Una historia serializada Pero no respetando De la misma manera Que Teen Titans Go El material original Dándole vuelta Completamente A todos los personajes Y lo peor de todo Poniendo un Selfie Ser de la creadora El segundo punto Que hizo Teen Titans Go Fue burlarse Del canon principal Haciendo bromas Metareferenciales Rompiendo la cuarta pared Y también De clichés Del género De superhéroes Pero Esto Algunos les gustaba Simplemente Eso se hizo popular Por el meme De los peruanos Y ya está Bueno Risas 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 Es esa Toda persona Es hombre Hasta que se demuestre Lo contrario Mientras no hay una prueba Que diga que sí Que eres mujer Eres hombre Reír Divertir al público Ese era el fin De los creadores De Teen Titans Go Diste A la nana Pues me alegro Sin embargo Velma Que hace el mismo punto Porque vamos a Yo no soy ni mujer Ni hombre Estoy pendejo Que copia absolutamente Toda la fórmula De Teen Titans Go Pero lo hace mal También se burla Del canon De la serie Poniendo a Shaggy Como Norville Que se llama Cambiéndole la etnia Y también A ver El verdadero nombre De Shaggy Es Norville Shaggy es un Un apó Por así decirlo Haciéndole bromas Con Que le gusta La Mary Jane Bueno Es de color Que esperaba Poniéndolo A Fred Como un niñito De mamá Y a Daphne Como Y donde viene El error Que en vez De hacerlo En pos Del humor Lo hacen En pos De centrar Toda la atención En el selfie Ser que es Velma Necesito Que sepas Que te amo Que buen par De tijeras Que buen par De tijeras Porque los Tintas Go Vemos que Nunca hay Ese afán De que darle Protagonismo Exclusivamente Uno de ellos Tick tock Mismo nombre Y muestro La puta cara Vamos a ver Si es cierto Pongámoslo A prueba Te imagino Pongámoslo A prueba Vamos a ver Si es cierto Vamos a ver Si es cierto De seguro Es una guatemalteca De mierda Te imaginas No recluto Niños Para luchar En una guerra ¿Cuántos A ver Saray Lo peor de todo Que conozco Una vetumbre Que casi También tiene El mismo nombre Saray Dre Dre A Am Tale Tale De agua Te muero en paz No Ah hermano Pero ¿Por qué me siguen Puro? ¿Por qué? La mayoría De mis seguidores Son gachatubers ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no hago contenido De gacha ¿Por qué? La mayoría De mis seguidores Son gachatubers Bueno Gachatubers Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Me persigue La desgracia ¿Por qué? Me persigue La desgracia Dije la mayoría No todos A ver Buenas El casamiento La pare Hermano La pare La pare La pare El casamiento De Luceburg Y Alastor Bueno El madrino O padre O madrina De Luceburg Luceburg Bueno ¿Cómo? Sí Bueno ¿Y quién es El padrino O madrina De Alastor? ¿Por qué? ¿Por qué? Como sabemos Que sí es ella Literal Podrá tiene un punto ¿Cómo sabemos Que sí es ella Y no es su hermana? ¿Cómo sabemos? Por algún motivo personal Cada uno Hace sus cosas tontas Y ese tipo de bromas Escatológicas Pero sin embargo En Velma Hasta el mínimo chiste Tiene que servir Para dejar Como la popular La más inteligente La más bella La más deseada Al self insert Podemos ver Que hay una gran inseguridad De esta co-creadora Como para Orquestar toda una serie Para Subirse la autoestima Otra de las cosas Tintas Google Es que no se toma Absolutamente nada En serio Y es que podemos ver En la serie Que realizan esto Para volverla Más asequible A público Ay No te voy a mentir Hay un capítulo También que a mí me gusta Hay un capítulo Que a mí me gusta De De Tintas y Cangos Que es cuando Chico Bestia Se pone a cantar A ver La canción La canción ¿Cuál es? Es esta Espérate Chico Bestia Canción Nuestro amor Siempre es así Deshacer Lo que siento por ti Ni tampoco Expresar bien Lo que haría yo Por ti Cada día Este juego De dolor Voy a jugar Lo que soy de mi No estás La realidad Que me hace mal Es verdad Pero contigo A mi lado Yo seguiré Luchando Con la batalla Del bien Contra el mal Yo soñaré Me siento bien A tu lado Yo estaré Otro amor Siempre es así A tu lado Yo estaré Otro amor Siempre es así No caminas Minas junto a mí Mi lado Yo seguiré Luchando La batalla Del bien Contra el mal Mi mano Y ven A tu hogar Me siento bien Tu lado Yo estaré No amor Siempre es así No caminas Junto a mí Vale Ya estoy Más que Doceada Lo que no sabía Rock Que soy ¿Por qué Me siguen Los volte Maltecas? ¿Por qué? Otro Vuelte Malteca Más ¿Por qué? ¿Por qué? Me persigue La desgracia ¿Por qué? Literal Me voy a 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 poner Me voy a Voy a poner La alerta Cuando Mera Dice ¿Por qué Me persigue La desgracia? Solo por Estas Vuelte Maltecas ¿Eh? Solo por Estas Vuelte Maltecas ¿Por qué? Muy juvenil Tirando infantil Y esto Se demuestra Cuando en el fondo Y bueno Fuera que tuvieran Dinero Pero no tienen Dinero Ya que están Atrapados En su Pueblo De mierda Como un Burro Ejemplo Vimos que El segundo Robin Que fue Desvivido Está ahí Con su Urna Al costado De esa Palanca Con la cual El Joker Lo desvivió En una de los Tantos Comics Que existen Lo mismo Quiso hacer Belma Pero no Le resultó Porque es Una serie De suspenso Donde hay Una trama Contándose A lo largo De todos Los episodios Que se deben Conectar Uno con Otro No trabajo Si trabajo Te doy Dinero Pero al no Tomarse Nada en Ya tenemos Cara y País Solo Falta Ciudad Que Calle Y Autodoxeo Está Completamente Doxead Significa Que Nada Importa Gracias Gollo Por decir Que te Gusta Mi Voz Eso Incluyendo La Trama Por eso Hay tantas Incoherencias Y tonos Que no Caen Reacciones De los Personajes Por ejemplo Cuando tiene Un ataque De Pánico Belma Nadie Se lo cree Deje Deje de Actuar Nadie Le Cree Otro Punto Que Textualmente Dijeron Que Querían Hacer Los Creadores De Teen Titans Go Era Que Yo Sea Estupido Así Con Esas Palabras Pero Gracioso Y Podemos Ver Toda La Clase De Chistes De Intestinos Que Hay Ahí Eso No A ver A ver A ver A ver Es buen Es buen Es buen Meme Cómo 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 Le Chean A La Wonder Woman Cómo Se Le Chean A La Mujer Maravilla Es Bueno Es Bueno Es Es Bueno Cómo Se Le Además Da Risa Porque Chico Bestia Es Un Hombre Por Lo Cual Que Se Transforme En Una Vaca Y De Leche Ya Es Raro Y Raro Y Es Y Lo No No Opa Nanami Opa Un planchón amarillo De Teen Titans Go Con ese tipo de chistes Durante el 90% De sus episodios Belva también Quiso hacer lo mismo Pero en ningún momento Logra tener Por lo menos La creatividad Entre comillas Muchas comillas De los creadores De Teen Titans Go Para a partir De estos chistes Tan básicos Causar gracia Cual es la razón Porque los creadores De Teen Titans Go Ponen a los personajes Por debajo del público Un estatus inferior Diciéndonos Que Son como Unos bufones Nuestros Cosa que hizo También enfurecer A los fans Unos bufones Nuestros La carita De Leche Leche Cosa que hizo También enfurecer A los fans Sin embargo En Belma El selfie Ser Nos lo ponen Por encima De nosotros Es más Hacen chistes Burlándose De la audiencia Que consume Animación Y en Teen Titans Go Te lo puedo Perdonar Porque Está dirigido A un público Infantil En su mayoría Pero Belma Es un show Para adultos Y un público Literalmente Mi madre Trabaja Vago Gana dinero Trabajando Vago Literalmente Mi madre Trabaja Perezoso De mierda Infantil En su mayoría Pero Belma Es un show Para adultos Estrictamente No tiene absolutamente Nada de sentido Y todo parte De un egocentrismo E inseguridad De la co-creadora De poner su selfie Incer Ahí Y no dejar Que la trama Haga burla De ella Y no ponerla Por debajo De la audiencia Sino siempre Un estatus superior Otro punto importante Que la volvió popular Es que sea Metareferencial Esto para También hacer Burla Del género De superhéroes Pero Responder a sus críticos De manera directa Es más Ponen un personaje Explícitamente Para que sea La voz De los críticos Y de la audiencia Que odia Los Teen Titans Go ¿Por qué Le desagradaríamos A alguien? Oh No lo sé ¿Bromas asquerosas? Pero sin embargo Lo vuelve ridículo ¿No? Como un show A ver A ver Es una mala serie De Teen Titans Go Sí Pero hasta un reloj Roto Da dos veces Al día La obra bien Argumento Decir Ay los odio Porque arruinaron Mi infancia Y no me gusta Teen Titans Go Porque No son serios Y esos son Los únicos argumentos Que ponen En la voz De este personaje Que supuestamente Representa a la audiencia Y a los críticos Cuando en realidad Lo que pasa Con Teen Titans Go Es que muy aparte De respetar La seriedad De ciertas Escenas Canónicas Es que en el 90% De sus episodios Solo se centran En un humor burdo Y nada más No buscan Un trasfondo Como si tiene Otros episodios Bastante interesantes Como hemos visto El de los jokers Y también Uno Sobre Las estafas Piramidales Que lo hacen Bastante bien Y así tienen varios Pero que no llegan Ni al 10% Y mientras estamos Viendo esto Bluey Acaba de lanzar Un episodio Que es cine puro Y Bluey Siendo una serie Para preescolares Así que no es cuestión De que la animación Sea estrictamente Para niños Sino Cómo Usas tu arte Para usar este medio De la animación Y llegar al corazón Del público A la vez De entretenerlo ¿Qué pasa ¿Qué pasa con Velma Y sus metareferencias? Que son chistes De hace 20 años Que no causan gracia Cada vez que se burla De la gente Que mira animación Pues se está burlando De su propia audiencia Porque es un programa Para adultos No tiene absolutamente Nada de sentido Y a veces es un chiste Que te distrae totalmente De la trama Porque ellos Sí tienen que construir Esta trama Atmósferas de misterio De incertidumbre Pero caen Caen En no lograrlo Y por eso tienen Una calificación Tan baja Y la única razón Por la que siguen Calificación baja Por el público Porque después Los críticos Son comprados Y tienen una calificación Alta Aunque incluso Los críticos A veces dicen Mira no me pagan Lo suficiente Para darle una buena Calificación A esta porquería Al aire Es porque la gente La vio por hatewashing Y espero que no lo hagan Por favor El trailer Si tiene ya como 3 millones De reproducciones Por favor Al show No lo vean Basta por favor Ya basta Último Los Teen Titans Go Crearon Basta Desagradables Los volvieron Todos Personas que no Te gustaría cruzarte Y si los tuvieses cerca Los mandarías a volar Y esto para crear Conflictos De manera rápida Porque si son personajes Egoístas En algún momento También que les gusta Hacer Ya saben El clásico Bullying a Robin Lo que le hicieron A Robin En Teen Titans Go Lo voy a decir Y lo voy a volver a decir No tiene sentido El bullying Que le hacen a Robin No tiene sentido O sea A veces se lo busca A veces se lo busca Eso te lo reconozco Pero hay otras veces Que cabrón No hace nada Y le hacen Bullying así Ya por la cara Pues generan Conflictos rápidos Y bromas A partir de eso Esa es la intención De que todos sean Desagradables Por ese sentido En Belma Hicieron lo mismo Pero doblaron La apuesta Les introdujeron Ideologías políticas Absolutamente a todos Y ya sabrán A favor de que Ideología política Están hablando ¿No? La que conviene A las compañías Promocionar Izquierda Pura izquierda Puta porquería izquierda Ideologías relacionadas Con el progresismo Izquierda Decid izquierda Tener un huevo Y decir izquierda Tener un huevo Y decir izquierda A personajes Que han sido Específicamente diseñados Para ser desagradables Para crear conflictos Fáciles Que en todo momento Están tratando Soy mujer ¿Acaso no puedo pedir Esos chistes Imponer una ideología Política Diciendo que esto Esto es lo mejor Y esto es lo que Debes de hacer Y no destolerar Lo demás Diciéndolo a alguien Explícitamente Hecho para ser Desagradable Pues te va a parecer Desagradable Esta propaganda Igual O sea Uno se puede dar cuenta Que no quisieron Por lo menos Enseñar tolerancia O argumentar Por qué su ideología Política Está bien planteada Y debería ser seguida Si no La pusieron Simplemente Para contentar A cierto sector Porque si tú Quieres que tu Ideología O tu idea Sea aceptada No puedes Ponerla En la boca De personajes Que han sido Diseñados Para ser Desagradables Si no La vuelves Desagradable Nos damos cuenta Que no tiene Una dirección Y las cosas Y las cosas Están puestas Porque sí Y todo eso Ha sido una receta Para el desastre En el cual Ha resultado La primera temporada Es que sabes ¿Sabes cuál También es el problema? Que esta serie Salió después De Mysterious S.A. Que Mysterious S.A. También dejó El listón muy alto Dejó El listón Muy alto A ver Esta porquería Ni Ni sale corriendo Esta porquería Da el primer paso En una competencia Y se cae Pero teniendo Mysterious S.A. El problema es que Tiene una vara Muy alta O sea Como Panic Lo Panic La intro La de Esa Esa como intro Está alta Y ahora Como serie Desarrollo De personas Y todo eso Mysterious S.A. Ahí está Y esta serie No cumple Ni con una Ni con la otra Porque mira Que hay que cometer Errores Pero bien graves Para repetir La fórmula De Teen Titans Go Y mandarla Totalmente Al abismo Lo de Teen Titans Go Para que veas Sarai Para que veas Lo que esta Guatemala De Miranda Es pelionera Es pelionera Esta Guatemala Para que veas No te juntes con ella Te vas a terminar Haciendo igual que ella Funcionó Porque fue Original Fue la primera En hacer Básicamente El canto horrible Y ellos sabían Que iban a recibir Este odio Por parte de los fans Y jugaron Con ese odio A su favor Siendo inteligente Las personas Para promocionarla Spamearla En el canal Y en las redes Sin embargo Lo de Belma Es como que Dijeron Vamos a hacer lo mismo De Teen Titans Go Pero como nosotros Somos inteligentes Pues lo podemos hacer Mejor Agarraron una fórmula Que había funcionado Y la destrozaron Hay gente Que ama Odiar esta serie Sino que La aborrece La aborrece totalmente Bueno Vivimos 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 En una época A donde literalmente Es de odio O sea Nimu dice Hey Alguien hace un dibujo Con iApp Hey O sea Estamos en una época De odio Que solo Ya simplemente Funamos Odiamos por odiar Y ya está A ver Esto se lo merece Pero tampoco Es para que la veas Por odio El personaje de Belma Sencillamente No está preparado Para ser Un protagonista Que reciba Toda la atención Para Que alguien Empatice con ella Y poderla verla Progresar No Ocasiona repeluz Es un personaje Que suda odio Por todos Y por cualquier persona Que piense distinto A lo que ella piensa Es sarcástica Es malvada En sus comentarios Si lo podemos ver Acá en este material De la segunda temporada Sigue siendo así Wow Que gracioso Una mujer Huyendo de hablar De una situación Ja 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 Ah no Espérate Que así son realmente Son las primeras En quejarse De que hay que hablar De las situaciones Y cuando uno Quiere hablar De las situaciones Son las primeras En ignorarlo Tenemos nosotros Como audiencia Que aceptar Que todo el mundo Está enamorado De ella Que la desea Cuando en la vida real Lamentablemente Habría que golpearse La cabeza Para hacerlo Y no por su aspecto Sino por cómo es En personalidad Es alguien A quien no quisieras Tener cerca Y cómo puedes poner Un protagonista Con ese tipo De personalidad Y esperar Que alguien Empatice Y quiera que le vaya Y quiera que le vaya bien El guión Es un grave problema Y sigue siendo Pero metenle la lengua Se valiente Y metenle la lengua Porque vamos Son misterios Que está tratando De construir Y generar la expectativa De que ha atrapado A su primer Villano Ahora viene Un villano Más grande Pero ¿Qué importa? Si es que te centras Más En hacer chistes fáciles Meta referenciales Para imitar A Teen Titans Go En vez de contar Una historia Con las atmósferas Adecuadas Y que a los personajes Realmente Les resulte difícil Alcanzar sus objetivos Y que luchen Se desarrollen Para alcanzarlos Es lo básico De una buena escritura Podrán decir Lo que quieran De Teen Titans Go Pero Vaya Momasos Que nos deja En cambio ¿Acaso podemos decir Lo mismo De la serie de Velma? No El humor En vez de hacerte reír Te hace dar cólera Uno ve una comedia Para olvidarse De sus problemas En cambio Uno ve Velma Y Todos los problemas Se te vienen encima Te deprimes Y te haces preguntas Que no quisieras preguntarte ¿Cuál es el punto De nuestras vidas? Chistes de Velma Es como Coger y dejar descendencia Como cuando estás En una reunión O sea Un legado Y llega ese tío Borracho Soltero A contar Chistes Totalmente incómodos Que en vez de reírte Da ganas de preguntarle Necesitas un abrazo Y a ti Mindy Colin Te pregunto ¿Realmente Por qué crea un personaje Una serie así? ¿Realmente necesitas un abrazo? Pues aquí no lo vas a encontrar Se está volviendo Salva Pero por favor Por heywashing No la vean Hay que ver Qué hacer Yo les voy a traer La información Sobre Qué tal le va a ir Pero Este trae Lo primero de todo Es que ni te esperas Tan bonita Para que todo el mundo Quiera con ella Ya la ha visto Más de 3 millones De personas Así que A concientizarnos Por favor Y ahora quiero saber Tu opinión En la caja de comentarios Qué opinas Qué tan mala Puede ser una serie Para Hacerlo Mucho peor Que Teen Titans Go Agarrar una fórmula Que a ellos Los había vuelto popular Para Volver a tu show Completo despropósito Quiero saberlo En los comentarios Buen video bro Aunque no sé Por qué los chupapéjetos Del check Se están peleando Como perros No sé